La cima La cima es lo que siento en mi alma porque Aladino no entiende que me hace perder la calma Mira, ve, que tú me tienes cansada me llevaste a pasear y no me hiciste feliz Tiro más alto mi amor no vale la pena porque tú no te mereces ni siquiera eso de mí Dices que yo encuentre un hombre en mi vida que me dé todo el cariño que quizás tú no me diste Siempre andas remando nomás Dices que yo encuentre un hombre en mi vida que me dé todo el cariño que quizás tú no me diste Matarte ¿por qué? Si me pico en el otro porque el otro me quiere más que tú y todavía lo pregunto si me quiere más que tú porque me conociste tranquila que te enfermé que yo te enfermé con mi traición ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Habla y te salvas! Jenny, cálmate ¡Cállate! No me digas nada que nunca me vistes Tú dices que un avión como el mío no puede aterrizar en tu pista Pues que va si tu pista siempre ha sido pequeña y yo estoy acostumbrada a aterrizar en buenos y grandotes aeropuertos Que me voy Claro que me voy y sé que me va y muy bien porque con el gringo que me voy a conseguir en la Yonay él es así me va a rascar donde me pica Tú sí fuiste malo conmigo porque nunca trabajaste para darle lo poco que yo te pedía Pero yo yo sí fui buena contigo Trabajaba como una mujer que sí quiere a tu marido Te quejas y dices que no fui buena contigo Si sabes una cosa Hay muchos hombres que me van a tratar mejor que tú porque a tu lado nunca conocí la felicidad Y en cambio tú tú conmigo si sabes lo que comiste ¿No? Satinita, concha y bolón Una cosa si te voy a decir ¿Sabes? ¿Te acuerdas a veces que te pedí que me llevara a una salida a una discoteca y nunca me dices ni porque yo era la que pagaba Tú te creas muy vivo muy guapo que ni la plata que yo me ganaba quería gastártela conmigo Y si te acuerdas cuando llegaba cansada de gritar en la varía sombras lápiz de labios esmalte tres por cincuenta que mientras tanto tú pasiendo con la saco de hueso en la moto que te compré y que a buena hora te la bajaron por andarte hecho el chévere ¿Con qué cara me gritas que me lleve el diablo? Si mi vida contigo siempre ha sido un infierno Matarte mi amor no vale dar pena porque tú no te mereces ni siquiera eso de mí Dices que yo encuentre un hombre en mi vida que me dé todo el cariño que quizás tú no me diste Dices que yo encuentre un hombre en mi vida que me dé todo el cariño que quizás tú no me diste ¡Habla, motosierra! ¡Habla, motosierra! Un día dijiste ya me voy de casa porque estoy cansado ya no te quiero ver y ahora te arrepientes porque se ha ido mal que vienes buscando si hay otro en tu lugar y ahora que vuelves porque se ha ido mal que vienes buscando si hay otro en tu lugar no tienes vergüenza andas mal vestido tienes cara de hambre y hasta hueles mal yo no tengo penas porque yo te amaba lo que tú tenías todos te lo cortaron yo te tengo penas porque yo te amaba lo que tú tenías todos te lo quitaron motosierra dices motosierra cortas toda la basura porque aquí tú estorbas motosierra dices motosierra cortas toda la basura porque aquí tú estorbas motosierra pobre motosierra un día dijiste ya me voy de casa porque estoy cansado ya no te quiero ver ahora te arrepientes porque se ha ido mal que vienes buscando si hay otro en tu lugar ahora te arrepientes porque se ha ido mal que vienes buscando si hay otro en tu lugar no tienes vergüenza andas mal vestido tienes cara de hambre y hasta hueles mal yo te tengo penas porque yo te amaba lo que tú tenías todos te lo cortaron yo te tengo penas porque yo te amaba lo que tú tenías todos te lo quitaron motosierra dices motosierra cortas toda la basura porque aquí tú estorbas motosierra dices motosierra cortas toda la basura porque aquí tú estorbas motosierra dices motosierra cerdas motosierra cortas toda la basura porque aquí tú storbas motosierra dices motosierra cortas toda la basura porque aquí tú estorbas motosierra dices En un vaso de vino, sobre esta rocola, siempre la veo. ¡Ay, paloma, palomita! Tú saliste una mañana perfumado y elegante, que te ibas al trabajo, engañada me dejaste. El camino se te hizo largo, nunca regresaste, tú te fuiste con la otra, dime por qué me engañaste. El camino se te hizo largo, nunca regresaste, tú te fuiste con la otra, dime por qué me engañaste. Eres uno de esos, cobarde y mentiroso, vividor mujeriego, como pájaro de alto vuelo. Espero que no te encuentres, por el camino elegido, como un cazador furtivo, que de un tiro te va a matar. Espero que no te encuentres, por el camino elegido, como un cazador furtivo, que de un tiro te va a matar. Y cuando caigas al suelo, producto de su disparo, vas a quedar mal herido, sin ganas de levantarte. Seguro que darás, como paloma cansada, herida y maltratada, sin fuerzas para volar. Seguro que darás, como paloma cansada, herida y maltratada, sin fuerzas para volar. Mira cómo es la vida paloma, antes volabas muy bonito, y mira que ahora, por el suelo te veo rodar. Tú saliste una mañana, perfumado y elegante, que te ibas al trabajo, engañada me dejaste. El camino se te hizo largo, nunca regresaste. Tú te fuiste con la otra, dime por qué me engañaste. El camino se te hizo largo, nunca regresaste. Tú te fuiste con la otra, dime por qué me engañaste. Eres uno de esos, cobarde y mentiroso, vividor, mujeriego, como pájaro de alto vuelo. Espero que no te encuentres, por el camino elegido, como un cazador deportivo, que de un tiro te va a matar. Espero que no te encuentres, por el camino elegido, como un cazador deportivo, que de un tiro te va a matar. Y cuando caigas al suelo, producto de su disparo, vas a quedar malherido, sin ganas de levantarte. Segurito quedarás, como paloma cansada, herida y maltratada, sin fuerzas para volar. Segurito quedarás, como paloma cansada, herida y maltratada, sin fuerzas para volar. Jenny, Jenny tranquila, yo te voy a llevar al malecón 2000. ¿Acaso yo quiero andar con Juan Gabriel? No, si es al malecón 2000. Calla, calla, yo jamás seré de vos. Ya me cansé de ser tu enamorado, ahora quiero que me asientas a marido. Si tú quieres así, seguiremos bonito, o si no de una vez, rompamos nuestro amorcito. Si en verdad me quieres, ven duerme conmigo, no te hagas la tonta, haz lo que te digo. Sube despacito, que atrás yo te sigo, y verás que juntitos seguiremos bien bonito. Si en verdad me quieres, ven duerme conmigo, no te hagas la tonta, haz lo que te digo. Sube despacito, que atrás yo te sigo, y verás que juntitos seguiremos bien bonito. Si te has cansado de ser mi enamorado, nunca jamás te acendería marido. Lo que esperas de mí, no vas a conseguirlo, es mejor de una vez romper este compromiso. Lo que esperas de mí, no vas a conseguirlo, es mejor de una vez romper este compromiso. Yo en verdad te quiero, eso sí te digo, pero no me pidas que vuelva contigo. No me hago la tonta, como tú me dices, también deseo que seamos felices. Lo único que quieres, es dormir conmigo, y después partearte junto a tus amigos. Si en verdad me quieres, ven duerme conmigo, no te hagas la tonta, haz lo que te digo. Sube despacito, que atrás yo te sigo, y verás que juntitos seguiremos bien bonito. Lo único que quieres, es dormir conmigo, y después partearte junto a tus amigos. Si eso tú has pensado, estás equivocado, seré tuya mil veces, pero primero casados. Lo único que quieres, es dormir conmigo, y después partearte junto a tus amigos. Si eso tú has pensado, estás equivocado, seré tuya mil veces. Aquí está tu gata, la misma de siempre, y vengo con las suyas bien afiladas, como todo uno fue linda. No te pongas celoso conmigo, mi amor, porque yo nunca te seré infiel. Tú eres el hombre hecho a mi medida, no existe otro a quien yo pueda querer. Tú llenaste todos mis requisitos, existen vacíos en todo mi ser, porque te quiero a ti. ¿Cómo te voy a olvidar, si me enseñaste a amar, que tantos días felices me has sabido dar? Tú me tratas como reina en el palacio real, y todo lo que yo quiero siempre me puedes dar. ¿Cómo te voy a olvidar, aquellas noches de amor, que me amabas como loco con tanta pasión? Nunca podré olvidar, que esa cama se rompió, porque ella no soportaba la fuerza de ti, amor. ¡Ay, se nos rompió la cama! ¿De qué cama me estás hablando? Si la cama que te compré es nueva, aparte de eso, te la clavé bien la cama y te la pegué. Entonces, tu pega es que es mala, aguachosa. Aguachenta, ¿tú crees? No, mi pega es buena, y cuando yo clavo, clavo bien. Te pongas celoso conmigo, mi amor, porque yo nunca te seré infiel. Tú eres el hombre, tú a mi medida, no existe otro a quien yo pueda querer. Tú llenas de todos mis requisitos, existen vacíos en todo mi ser, porque te quiero a ti. Como te voy a olvidar, si me enseñaste a amar, que tantos días felices me has sabido dar. Tú me tratas como reina en el palacio real, todo lo que yo quiero siempre me puedes dar. Como yo voy a olvidar, aquella noche de amor, que me amabas como loco con tanta pasión. Nunca podré olvidar, que esa cama se rompió, porque ella no soportaba la fuerza de ese amor. Se nos rompió la cama. Como te voy a olvidar, si me enseñaste a amar, que tantos días felices me has sabido dar. Tú me tratas como reina en el palacio real, y todo lo que yo quiero siempre me puedes dar. Como te voy a olvidar, si aquella noche de amor, que me amabas como loco con tanta pasión. Nunca podré olvidar, que esa cama se rompió, porque ella no soportaba la fuerza de ese amor. Como te voy a olvidar, de aquellas noches de amor, que me amabas como loco con tanta pasión. Nunca podré olvidar, nunca podré olvidar, que esa cama se rompió, porque ella no soportaba la fuerza de ese amor. Se nos rompió la cama, por no clavarla bien. La cama se rompió, la cama se rompió, la cama se rompió, de tanto amor. La cama se rompió, la cama se rompió, de tanto amor. La cama se rompió, la cama se rompió, de tanto amor. La cama se rompió, la cama se rompió. Ya me cansé de estar peleando sin motivo, si siempre encuentro problemas al llegar. Se ha convertido mi vida en un martirio, tú bien lo sabes, no haces nada por cambiar. Te haces la víctima de todo lo que pasa, quieres que calle tu irresponsabilidad. Si te pregunto, lo tomas o reclamo, quieres que acepte tu infidelidad. ¿Y ahora por qué es que no puedes dormir? ¿No ves que estoy pensando en qué momento salir del país para mejorar nuestras vidas? Con la otra es que te quieres ir. Siempre creyendo en cuentos y chismes, que nos están haciendo daño. ¿No te das cuenta? Sí, claro, para ti siempre son cuentos. ¿Qué está pasando entre los dos? ¿Qué está pasando? Si cada día nos estamos separando. Lo que dicen son mentiras de la gente. Sin darnos cuenta nos están haciendo daño. Pero Cholita, compréndeme, si me voy a Europa es para ganar dólares. Sí, engállame nomás. ¿O quieres que siga vendiendo maní, queso, mortadela? ¡Cállate, mentirosos! ¿Qué está pasando entre los dos? ¿Qué está pasando? Si cada día nos estamos separando. Lo que dicen son mentiras de la gente. Sin darnos cuenta nos están haciendo daño. ¿Qué está pasando entre los dos? ¿Qué está pasando? Si cada día nos estamos separando. Lo que dicen son mentiras de la gente. Sin darnos cuenta nos están haciendo daño. Mamita, te grise, no le hagas caso a esas lenguas de sable, que son gente de mala conciencia. No le hagas caso, no le hagas caso. El mismo chisme, el mismo cuento. Ya parece que todo le cuenta, todo le sapea a usted. Siempre con tus mentiras. Pero tranquila que me la voy a llevar con Juan Gabriel al malecón dos mil para pasear ahí. Ojalá fuera cierta, porque tú siempre me inventas y apareces locutor de radio. ¿Qué está pasando entre los dos? ¿Qué está pasando? Si cada día nos estamos separando. Lo que dicen son mentiras de la gente. Sin darnos cuenta nos están haciendo daño. ¿Qué está pasando entre los dos? ¿Qué está pasando? Si cada día nos estamos separando. Lo que dicen son mentiras de la gente. Sin darnos cuenta nos están haciendo daño. ¿Te abren la puerta o te tumbo el que osco colorada infiel? ¿Qué? Ahora eres tumba fuerte, borracho sinvergüenza. ¿De dónde te me apareces ahora? Uy, me sacaron feísima de bruja. ¡Wow! Sinvergüenza. La mujer que te conoce, cree que tú eres un encanto. Pues yo que vivo contigo, sé que tú eres lo contrario. No te gusta atimilarme, besarme ni acariciarme. Pero si fuera tu amiga, esas cosas cambiarían. Calle, calle mi ratonita, yo jamás seré de vos. La mujer que me conoce, sabe que soy un encanto. Pues tú que duermes conmigo, me demuestras lo contrario. Que te gusta si besarme, tocarme y hasta rascarme. Siempre he sido tu marido, a ti conozco, siempre has querido. El mismo cuento de cada viernes. Yo no sé hasta cuándo te voy a soportar. Pero es que tú sabes mi amor, tranquila. Aquí le traigo un perfume para que no sigan apestando a fórmol. El que apeste eres tú. Tranquila, tranquila. ¿Y ahora con quién andamos? Con la gente de la radio y la televisión. Mejor anda a bañarte sin vergüenza. Anda a bañarte. Amigo y marido no puedes ser. El amigo es fiel y el marido es cruel. Pero yo que sí no soy tu mujer. Te digo que eres cruel. Amigo y marido no puedes ser. El amigo es fiel y el marido es cruel. Pero yo que sí no soy tu mujer. Te digo que eres cruel. Recuerda que yo jamás seré de vos. Tu amigo y marido yo puedo ser. Yo te he sido fiel, tú me fuiste infiel. Pero ahora que tengo yo otra mujer. Me dices que soy cruel. Tu amigo y marido yo puedo ser. Yo te he sido fiel, tú me fuiste infiel. Pero ahora que tengo yo otra mujer. Me dices que soy cruel. Escúchame bien. Ya no te soporto. Me voy donde mi mamá. Mamá, 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 mamá. La mujer que te conoce, cree que tú eres un encanto. Pues yo que vivo contigo, sé que tú eres lo contrario. No te gusta a ti mirarme, besarme ni acariciarme. Pero si fuera la otra, esas cosas cambiarían. No te gusta a ti mirarme, besarme ni acariciarme. Pero si fuera tu amiga, esas cosas cambiarían. La mujer que me conoce, sabe que soy un encanto. Pues tú que duermes conmigo, me demuestras lo contrario. Que te gusta a ti besarme, tocarme y hasta rascarme. Siempre he sido tu marido, a este inconoso siempre has querido. ¡Suscríbete al canal! Ya me cansé de estar peleando sin motivo, si siempre encuentro problemas al llegar. Se ha convertido mi vida en un martirio. Tú bien lo sabes, no haces nada por cambiar. Te haces la víctima de todo lo que pasa, quieres que calle tu irresponsabilidad. Si te pregunto, lo tomas por reclamo, quieres que acepte tu infidelidad. ¿Y ahora por qué es que no puedes dormir? ¿No ves que estoy pensando en qué momento salir del país para mejorar nuestras vidas? Son a otras que te quieres ir. Siempre creyendo en cuentos y chismes que nos están haciendo daño. ¿No te das cuenta? Sí, claro. Para ti siempre son cuentos. ¿Qué está pasando entre los dos? ¿Qué está pasando? Si cada día nos estamos separando. Lo que dicen son mentiras de la gente. Sin darnos cuenta nos están haciendo daño. Pero Cholita, compréndeme, si me voy de Europa es para ganar dólares. Sí, engállame nomás. ¿O quieres que siga vendiendo maní, queso, mortadela? ¡Cállate, mentiroso! ¿Qué está pasando entre los dos? ¿Qué está pasando? Si cada día nos estamos separando. Lo que dicen son mentiras de la gente. Sin darnos cuenta nos están haciendo daño. ¿Qué está pasando entre los dos? ¿Qué está pasando? Si cada día nos estamos separando. Lo que dicen son mentiras de la gente. Sin darnos cuenta nos están haciendo daño. Mamita, te grise. No le hagas caso a esas lenguas de sable que son gente de mala conciencia. No le hagas caso y no le hagas caso. El mismo chisme, el mismo cuento. Ya parece que todo le cuentan, todo le sapea a usted. Siempre con sus mentiras. Pero tranquila que me la voy a llevar con Juan Gabriel al malecón 2000 para pasear ahí. Ojalá fuera cierto. Porque tú siempre me inventas. Ya pareces locutor de radio. ¿Qué está pasando entre los dos? ¿Qué está pasando? Si cada día nos estamos separando. Lo que dicen son mentiras de la gente. Sin darnos cuenta nos están haciendo daño. ¿Qué está pasando entre los dos? ¿Qué está pasando entre los dos? Si cada día nos estamos separando. Lo que dicen son mentiras de la gente. Sin darnos cuenta nos están haciendo daño. Sin darnos cuenta nos están haciendo daño. Si tú comprendieras mi vida Que la vida hoy me falta Por ti te pago Con la misma moneda Con que tú me ofrecieras A mí Mujer bolera Mujer bolera Eres tú, mujer bolera Mujer bolera Mujer bolera Eres tú, mujer bolera Para ti, colorada super infiel Por el daño que me hiciste Si tú comprendieras mi vida Que la vida hoy me falta Por ti te pago Con la misma moneda Con que tú me ofrecieras A mí Mujer bolera Mujer bolera Eres tú, mujer bolera Mujer bolera Mujer bolera Eres tú, mujer bolera Mujer bolera Mujer bolera Eres tú, mujer bolera Mujer bolera Lástima es lo que siento en mi alma Porque Aladino no entiende Que me hace perder la calma Mira, ve, que tú me tienes cansada Me llevaste a pasear Y no me hiciste feliz Quiero matarte Mi amor no vale dar pena Porque tú no te mereces Ni siquiera eso de mí Dices que yo encuentre un hombre en mi vida Que me dé todo el cariño Que quizás tú no me diste Siempre andas remando nomás Dices que yo encuentre un hombre en mi vida Que me dé todo el cariño Que quizás tú no me diste ¿Pasarte por qué? Si me pico en el otro porque el otro me quiere más que tú Y todavía lo pregunto si me quiere más que tú Porque me conociste tranquila Que te enfermé Que yo te enfermé con mi traición Habla y te salvas Jenny, cálmate No me digas nada que nunca me vistes Tú dices que un avión como el mío no puede aterrizar en tu pista Pues que va si tu pista siempre ha sido pequeña Y yo estoy acostumbrada a aterrizar en buenos y grandotes aeropuertos Que me voy Claro que me voy y sé que me va y muy bien Porque con el gringo que me voy a conseguir en la Yulay Él es así que me va a rascar donde me pica Tú si fuiste malo conmigo Porque nunca trabajaste para darle lo poco que yo te pedía Pero yo, yo si fui buena contigo Trabajaba como una mujer que si quiere a tu marido Te quejas y dices que no fui buena contigo Si sabes una cosa Hay muchos hombres que me van a tratar mejor que tú Porque a tu lado nunca conocí la felicidad Y en cambio tú Tú conmigo si sabes lo que comiste No, satinita, concha y bolón Una cosa si te voy a decir, ¿sabes? ¿Te acuerdas las veces que te pedí que me llevara una salida a una discoteca? Y nunca me hiciste Ni porque yo era la que pagaba Tú te crees muy vivo, muy guapo Que ni la plata que yo me ganaba que llegue a dártela conmigo Y si te acuerdas cuando llegaba cansada de gritar en la bahía Sombras, lápiz de labios, esmalte, tres por cincuenta Y mientras tanto tú Paseando con la sacro hueso En la moto que te compré Y que a buena hora te la bajaron por andarte hecho el chévere Con qué cara me grita que me lleve el diablo Si mi vida contigo siempre ha sido un infierno Matarte de amor no vale la pena Porque tú no te mereces Ni siquiera eso de mí Dices que yo encuentre un hombre en mi vida Que me dé todo el cariño Que quizás tú no me diste Dices que yo encuentre un hombre en mi vida Y me dé todo el cariño Que quizás tú no me diste ¡Habla, Motosierra! ¡Habla, Motosierra! Un día dijiste Ya me voy de casa Porque estoy cansado Ya no te quiero ver Y ahora te arrepientes Porque se ha ido mal Que vienes buscando Si hay otro en tu lugar Y ahora que vuelves Porque se ha ido mal Que vienes buscando Si hay otro en tu lugar No tienes vergüenza Andas mal vestido Tienes cara de hambre Y hasta vuelves mal Yo te tengo penas Porque yo te amaba Lo que tú tenías Todos te lo cortaron Yo te tengo penas Porque yo te amaba Lo que tú tenías Todos te lo quitaron Motosierra dices Motosierra cortas Toda la basura Porque aquí tú estorbas Motosierra dices Motosierra cortas Toda la basura Porque aquí tú estorbas Pobre motosierra Pobre motosierra Un día dijiste Ya me voy de casa Ya me voy de casa Porque estoy cansado Ya no te quiero ver Ahora te arrepientes Porque se ha ido mal Que vienes buscando Si hay otro en tu lugar Ahora te arrepientes Porque se ha ido mal Que vienes buscando Si hay otro en tu lugar No tienes vergüenza Andas mal vestido Tienes cara de hambre Y hasta hueles mal Yo te tengo penas Porque yo te amaba Lo que tú tenías Todos te lo cortaron Yo te tengo penas Porque yo te amaba Lo que tú tenías Todos te lo quitaron Motosierra dices Motosierra corta Toda la basura Porque aquí tú estorbas Motosierra dices Motosierra corta Toda la basura Porque aquí tú estorbas Motosierra dices Motosierra dices Motosierra corta Toda la basura Porque aquí tú estorbas Motosierra dices Motosierra corta Toda la basura Porque aquí tú estorbas Motosierra dices Motosierra dices En un vaso de vino, sobre esta rocola, siempre la ve Ay, paloma, palomita Tú saliste una mañana perfumado y elegante Que te ibas al trabajo, engañada me dejaste El camino se te hizo largo, nunca regresaste Tú te fuiste con la otra, dime por qué me engañaste El camino se te hizo largo, nunca regresaste Tú te fuiste con la otra, dime por qué me engañaste Eres uno de esos, cobarde y mentiroso Vividor mujeriego, como pájaro de alto vuelo Espero que no te encuentres, por el camino elegido Como un cazador cultivo, que de un tiro te va a matar Espero que no te encuentres, por el camino elegido Como un cazador cultivo, que de un tiro te va a matar Y cuando caigas al suelo, producto de su disparo Vas a quedar malherido, sin ganas de levantarte Segurito quedarás, como paloma cansada Herida y maltratada, sin fuerzas para volar Segurito quedarás, como paloma cansada Herida y maltratada, sin fuerzas para volar Mira cómo es la vida, paloma Antes volabas muy bonito Y mira que ahora, por el suelo te veo rodar Tú saliste una mañana, perfumado y elegante Que te ibas al trabajo, engañada me dejaste El camino se te hizo largo, nunca regresaste Tú te fuiste con la otra, dime por qué me engañaste Eres uno de esos, cobarde y mentiroso Vividor mujeriego, como pájaro de alto vuelo Espero que no te encuentres, por el camino elegido Como un cazador cultivo, que de un tiro te va a matar Espero que no te encuentres, por el camino elegido Como un cazador cultivo, que de un tiro te va a matar Y cuando caigas al suelo, producto de su disparo Vas a quedar malherido, sin ganas de levantarte Segurito quedarás, como paloma cansada Herida y maltratada, sin fuerzas para volar Segurito quedarás, como paloma cansada Herida y maltratada, sin fuerzas para volar Herida y maltratada, sin fuerzas para volar Figurito estarás, como paloma cansada La producción de la cantidad de muñeca Hebreo, con la cantidad de muñeca Costco o loco Y listas para volar Puedo salir a la cantidad de muñeca La calidad de muñeca Nowa de la cantidad de muñeca Los Gracias por ver el video. 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 AudioJungle. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video